Y estamos aquí listos para hacer el tour 360 de nuestra nueva casa que tenemos listada para todos nuestros amigos. Aquí estamos en la entrada, prácticamente es la entrada frontal, tenemos acabados en piedra caliza, tenemos muchos acentos en madera como pueden ver, tenemos un piso que asemeja a piedra, tenemos también los aleros con madera de cedro, tenemos los caños con sus bajantes en cadena y la casa prácticamente está seccionada en dos niveles o en dos partes, como si fueran dos islas independientes, a la mano izquierda tenemos sala comedor cocina con el cuarto principal en la parte de atrás y aquí a la mano derecha tenemos los dos cuartos con su baño. Así que entramos aquí, podemos ver todo el espacio, todo el espacio de sala comedor cocina, muchas ventanas, mucha luz, esta es la parte diseñada para poner el televisor, todo arriba en madera. Evelyn si quieres mencionar algo aquí de la cocina. Bueno podemos mencionar que el sobre de la cocina, el sobre del desayunador está trabajado en una madera de almendro y está debidamente tratado porque esto se considera como zona húmeda, porque aquí está el entregador. Tenemos un sobre de granito, los granitos obviamente son colores claros que acentúan muy bien con los tonos de paredes, con los tonos del piso, los muebles también son colores claros. Aquí a la izquierda tenemos lo que es el espacio o tenemos lo que es el baño de visitas, el baño compartido, que a su vez comparte espacio con la lavandería. Esta puerta que vemos aquí también es una puerta de madera, 100% madera de cedro, es una puerta corrediza. Los revestimientos en el área de baño están a la altura de 270, algo que también tiene este mueble de lavamanos, que aquí abajo tiene una gaveta para guardar cosas flat, igual acá pues hay espacio para guardar otras cosas. Los lavamanos son de muy buen tamaño. Aquí vemos los elementos de que hay muchas puertas corredizas. Esta puerta es corrediza lo cual permite ahorrar muchos espacios, que otro tipo de puertas no nos permitiría utilizar. Y hablando de puertas, tenemos esta puerta de seguridad con pivote. Sí, esta es una puerta pivotante que permite la circulación del aire, de la iluminación, no pesa nada por el tema de que tiene los pivotes y pues le brinda una armonía muy linda a la casa con todos los demás excavados, con los detalles en piedra caliza. Todos los revestimientos que ven, por ejemplo este de aquí, esta es piedra caliza, que ha sido debidamente tratada e impermeabilizada. Las puertas son todas en madera de cedro. Todos los aleros de la casa también se pueden apreciar en madera de cedro, que está trabajada como un tipo de machimbre. Y pues aquí tenemos la habitación número uno, la habitación número dos, y entonces al final tenemos la habitación principal. Este espacio que vemos aquí es parte integral de la casa, pero funciona como un pasillo abierto, un pasillo interno, que a su vez pues le da más amplitud a la casa y pues nos permite tener una vista panorámica muy bonita. Esto que ven aquí arriba, además de dar seguridad, se tiene pensado para que pueda trabajarse con este tipo de enredaderas, dándole un look bien bonito, bien colonial. En la parte de arriba también, como pueden ver, hay un espacio abierto donde el agua va a caer aquí a este espacio en el medio. Y por consiguiente, en la parte de abajo, en el piso, tenemos un caño que pueden ver la línea desde adelante. Aquí vemos la línea que termina un pequeño caño para recoger el agua y sacarlo a este pequeño jardín y de aquí cae a la parte de atrás del patio. Si los metemos aquí entonces a ver los cuartos, hay mucha más madera, mucha más madera. Si los rasos de madera bien altos, sus clósetes, tenemos este tipo de ventanas para aprovechar el espacio completo, mejor circulación. Y tenemos algo espectacular que es prácticamente los dos cuartos secundarios tienen su propia terraza verde privada, manejando el mismo concepto de este tipo de verjas que dan seguridad y poder amarrarlas con las enredaderas que le van a dar un look totalmente diferente, especial. Estas dos habitaciones son habitaciones gemelas, ambas cuentan con sus clósetes. Son habitaciones gemelas porque están situadas una al lado de la otra y como podemos ver, entonces ellas comparten el baño que está situada en el medio. Cada una tiene obviamente su puerta de seguridad. Este vidrio es un vidrio templado también de seguridad. Y pues nuevamente conservamos los tonos neutrales, los tonos beige y tonos claros. Esta sería la habitación número dos. También tenemos muy buena iluminación porque tenemos una ventana grande, larga. Tenemos otra que es vertical. Y nuevamente tenemos la salida a la terracita externa que es simulada al otro lado. Este es un espacio más o menos aproximado de 12 metros. Y una de las ideas es que aquí se pueden plantar o sembrar en enredaderas, pueden ser plantas en maracuyá que van a brindar a la vez privacidad, un ambiente que está más con la naturaleza. Y obviamente el microclima es completamente distinto. Ahora saliendo aquí del lado derecho donde están los cuartos secundarios, entramos ya al cuarto principal. Cuarto principal más amplio, igual manteniendo el cielo raso más chimbrado de cedro. Tenemos nuestro mueble de aglomerado, buena ventilación. Tenemos dos muebles, uno para la dama, otro para el caballero, para que cada uno tenga su espacio. Y tenemos este baño súper amplio, diferente. Pueden ver un ventanal que al crecer las enredaderas pues le da la privacidad y va a tener una buena visión al volcán Barú. Se pueden sentar, tomar su ducha tranquilo. Y tenemos aquí también esta piedra totalmente pulida, que le da un acabado súper impactante. Y ya saliendo aquí de la casa para que vean los alrededores, le vamos a dar una caminata rápida, para que tengan una idea. La parte de atrás, estacionamiento para dos autos, privado totalmente. Nadie sabe que llegó a su casa. Tenemos un lote de 2.500 metros cuadrados. Tenemos ya bastante parte del jardín con plantas sembradas, para que tenga esa belleza de la naturaleza. Con una vista súper impactante al mar. Tenemos vistas a la meseta de Chorcha. Las tejas de la casa son 100% tejas, cual no permite que la parte del calor sea algo impactante en la casa. Y la lluvia no suena como hace en el zinc, en los techos de zinc, que tienen un sonido mucho más fuerte cuando cae la lluvia. En la teja pues ya no tiene este tipo de sonido. Así que, este es alrededor, aquí es la parte del baño principal. Tiene todo el cercado con piedra, con piedra del área. Y esta es la parte de adelante de la casa, ahí está la entrada. Tenemos para el tanque de agua, tenemos para el tanque de gas, tenemos para la planta eléctrica si quieren poner, jardinería hecha en la parte de adelante también, con sus flores. Y este pues ya es un look directo frontal de la casa. Así que bueno, espero que les haya gustado el tour y nos vemos en la siguiente casa. Saludos.